Y nosotros continuamos con más información en 90 minutos, recuerden siempre seguirnos a través de nuestras redes sociales y de nuestro sitio web 90minutos.co Ahora damos espacio a nuestra carga positiva, a ese momento en el que en 90 minutos resaltamos aquellos proyectos, aquellas acciones que realizan en nuestra ciudad y que por supuesto tienen un impacto positivo en nuestra comunidad y hoy para hablar de uno de esos proyectos me acompaña Patricia Elena Patiño Ella es la directora de Cali Vélula, Patricia, bienvenida a 90 Minutos Muchas gracias Camila, a usted y a todos los televidentes, feliz de estar aquí, de encontrarme con tantas caras hermosas, tanta gente conocida, muy muy contenta, gracias por la invitación Con mucho gusto Patricia, bueno Cali es una ciudad llena de cultura, de música, de incluso tradición pero también de mucha creatividad Y a través de Cali Vélula pues se hace esa puesta al cine pensado también de los más chiquitos y los jóvenes ¿Cómo ha sido el proyecto? ¿Cómo primero quiero que vamos a los inicios? ¿Cómo surgió en aquel año 2017 esta idea de generar un espacio para los más pequeños? Bueno, yo venía de realizar un trabajo muy importante en el sector cultural con unos festivales audiovisuales creados y con el Festival de Cine de Cali Y bueno, cuando tuve la oportunidad de reincorporarme ya como persona independiente con un equipo de trabajo Vimos la necesidad de desarrollar un festival solamente para infancia y adolescencia Es decir, un festival que cubriera esas necesidades Si bien en Colombia y a nivel mundial tenemos muchos festivales, en Colombia más de 150 festivales No había, no hay suficientes festivales dedicados a este sector, a las nuevas generaciones Así que nace Cali Vélula y creo que ha sido una gran apuesta Ya entramos a la octava versión y felices porque la respuesta de las instituciones académicas La respuesta de los creativos, de los directores que año tras año buscan llegar a Cali Vélula ha sido maravillosa Justamente algo que tienen los más pequeños es esa creatividad Ahora fuera de cámaras hablábamos de lo que para ellos significa el nombre Cali Vélula, incluso el animal Yo quiero que tú nos cuentes cuál es ese significado que le dan los niños a la Vélula Bueno, uno de los niños con los que hablábamos estos días de La Maceta Es un programa que hace La Gorración del Valle Decía que la Vélula era un animal, era un zancudo gigante, brillante Sí es brillante el zancudito Pero bueno, La Libélula es precisamente esa mascota del festival La Libélula tiene muchos significados, tiene una mirada de 360 grados y eso es el cine El cine, la película que tú ves, no es la misma película que yo veo Siempre genera un impacto diferente La Libélula significa vida porque donde hay libélulas hay agua y el agua es vida La Libélula significa transformación, significa pureza Y bueno, nació ese nombre de Cali Vélula y creo que fue muy asertivo y realmente ha tenido mucha acogida Bueno, hagamos justamente esa mirada de 360 y vámonos hacia atrás ¿Cómo es todo el trabajo y la preparación que tiene el festival para poder llegar en septiembre A ofrecerle a todos los caleños y abrir la convocatoria para la participación? Bueno, realmente Cali Vélula siempre se ha hecho hacia finales del mes de octubre Este año por la COP16 hemos decidido adelantarlos como se han adelantado muchas otras actividades Pero es un trabajo que hay que hacer constante, es un trabajo que tenemos que empezar desde comienzos de año Nosotros no paramos definitivamente porque desde el primer trimestre sacamos una convocatoria Para un proceso que se llama Cali Vélula en las aulas y es lograr vincular a las instituciones educativas En esos procesos formativos que tenemos de creación audiovisual Eso lo hacemos durante todo el año hasta el mes de septiembre, octubre Cuando ya hay unos resultados y hay unos contenidos, unos cortometrajes Ya tenemos nueve cortometrajes realizados que han hecho un recorrido nacional e internacional Ya incluso ya ganamos un premio internacional con uno de los cortos en Cuba De uno de los colegios participantes del festival Y para nosotros pues eso es muy satisfactorio Muchos de los chicos que han venido con nosotros y cuando ya ingresan van a la universidad El año pasado tuvimos la de un móvil de Teleantioquia y una de las chicas del central de comercio Que ha hecho de presentadora, que ha hecho de reportera Pues estuvo en Antioquia precisamente llevando esa experiencia y trabajando con ellos Es decir que los resultados pues indudablemente son los mejores Este es un proceso que siempre está buscando involucrar nuevas audiencias Yo creo que el festival no sería exitoso si solamente llegamos dos o tres meses antes A conseguir el público, difícil Y yo creo que todos los procesos tienen que tener ese trabajo a priori De lo contrario pues no sería tan sencillo Mira las imágenes, tú las puedes ver, los escenarios son diversos Cada año traemos algo nuevo El año pasado trajimos la de un móvil de Teleantioquia Que estuvimos en la antigua licorera Este año vamos a tener una pantalla móvil también en el festival En los colegios donde vamos a pasar pues si pueden 500 niños, 1000 niños Durante una jornada lindos y vamos a hacer un recorrido de diferentes instituciones también Y vamos a tener además pues de este Teatro San Fernando Otros escenarios como Cine al Parque Vamos a estar de la manera virtual Porque Calibélula, la pandemia sirvió para que nosotros tuviéramos una plataforma Como las que usan tipo Netflix Entonces nuestro contenido Más de 100 películas van a estar disponibles durante estos días de festival Es más, ya pueden consultar Si quieren ahorita ya pueden mirar los títulos Los títulos que vamos a tener allí Vamos a tener una clasificación importante para infancia Para adolescencia, para juventud Una clasificación importante de medioambiental Otra de derechos humanos Y son tres funciones de 70 minutos cada una Para que podamos tener esa diversidad O sea que hay mucho por ver Lo importante es que no se quede este material sin ver Sin disfrutarlo, sin apreciarlo Invitados también Ahorita si quieres tú me paras porque si no yo sigo No, es que justamente quiero que hablemos Dentro de todo el proceso que se realiza en Calibélula Para quienes no conocen mucho del festival Cómo se hacen esas labores con los estudiantes Es decir, yo soy una escuela Estoy participando Cómo puedo ser además parte a través de mi proyecto de Calibélula Cómo son esas preparaciones previas De muchas formas Una, nosotros tenemos incluso Hemos incorporado a unos chicos que son los voluntarios Que nos están a... Que los llamamos Primero por conocer a las nuevas generaciones A estos chicos Conocer sus habilidades E irlos vinculando con el mundo del cine Y a ir formando Para que sean ellos los que Luego retomen el festival Y también Con las producciones que ustedes tengan Como ya estamos haciendo una formación previa Con los chicos de infancia y de adolescencia Con estos talleres formativos Ya tienen herramientas Para construir sus obras Y a nivel mundial Porque nos llegaron obras de más de 90 países Hay producciones hechas por niños de 7 años De 5 años Hay videoclips Hay también obras realizadas por muchos, muchos adolescentes Hay por ejemplo un cortometraje de una niña Que está tratando de hacer una... De elaborar unas tortugas en arena Pero siempre los turistas nos respetan Y pasan por encima de las tortugas Entonces ella finalmente Va y coge un erizo Y lo coloca encima de una tortuga de esas Y ahí ya se le acabó Y así ya solucionó el problema a la chica Y es una... Hecho por la niña y la mamá Entonces mira Es una cosa... Es una cosa maravillosa ¿Qué aspectos técnicos deben tener estos videos Para que participen en el festival? Primero, una buena historia Segundo, también que tengan una calidad técnica propia para estos Y que tengan un buen manejo de cámara Un buen manejo de luz Un buen manejo... Si es ficción, la actuación Si es animación, pues también el tipo de animación Hay muchas formas de construir ese tipo de contenidos Y también tenemos los profesionales Que se han especializado Y que están llevando estas historias Y que están recorriendo el mundo Y que no las vamos a ver nunca en las salas de cine comercial No las vamos a ver en las plataformas comerciales Que nosotros conocemos Solamente los festivales de cine Que hacemos ANAFE Por ejemplo, yo hago parte... Yo dirijo la Asociación Nacional de Festivales Somos los festivales los llamados A circular ese tipo de obras independientes Entonces es sensibilizar, motivar, traer a estos chicos Para que el celular, que puede ser una herramienta dañina Para ellos no sea una herramienta tóxica Sino que por el contrario sea una herramienta creativa Para construir ese corto Hay por ejemplo una chica que queremos tener Es de Bogotá Natalia se llama Y ha hecho un cortometraje que se llama Filtros Y es fantástico Es de terror Lo que le encanta a los niños de terror Con celular Y ha recorrido el mundo con ese corto Entonces Es muy posible De verdad Generar unas buenas historias Con tecnología Solamente es tener La paciencia Y prepararse Estudiar Y hay muchos que empíricamente También lo pueden hacer Y desde el aula Formar a los chicos desde el aula Exactamente Esa pedagogía Desde que están en las escuelas Patricia usted ha mencionado un punto muy importante Y es el tema del cine comercial Creería yo que muchas veces Ese puede ser el obstáculo A mostrar Las obras que nacen Desde lo alternativo Desde lo independiente Pero Desde su punto de vista Y desde lo que le ha tocado vivir ¿Cómo cree que Se puede hacer posible Que estas películas Que estos cortometrajes Pues sean vistos Y sean consumidos De una forma más masiva Y no solo que se queden En los festivales? Pues mira Pues lamentablemente Lo tengo que decir Porque también Soy comunicadora Y he hablado con gente Que maneja las salas De cine comercial Y no Es decir Primero que todo Una película debe ser entretenida Debe tener muy Usted ha visto Que hay películas Que a nivel internacional Tienen mucho éxito Pero cuando llegan Aquí a Colombia No tienen el éxito esperado Primero porque Nosotros como colombianos A veces no apreciamos Lo que tenemos Entonces no asistimos A las salas de cine Entonces una semana Está en cartelera Máximo dos Y si la película No tiene positivos resultados En cuanto a taquilla La película sale Entonces ese es el reto Que tenemos nosotros Los directores Los productores Al realizar sus obras Pero también lo sabemos Que si hay una película De Hollywood Hay una película Por ejemplo Pues ya hablemos Por algo que Sí, quizás un actor Más conocido Por ejemplo Una Titanic Ajá Por Dios O una película Avatar Avatar por ejemplo Claro eso va a tener Una pues taquilla Pues va a tener Muchos más resultados Pero ese es el trabajo Que hacemos los festivales La verdad Y nos encanta saber Que hay obras Y ustedes Yo quiero que cuando Este el festival Al aire Vean esos cortos No tienen nada Que envidiarle A producciones Que conocemos Y que nos venden Mucho a través De los medios Nada que envidiarle Son excelentes Y maravillosas Las vamos a ver Aquí en Calibélula Y las vamos a ver En los festivales El cine nacional Los directores nacionales Por supuesto Tienen esa gran acogida Con ANAFE Con los festivales Y los que buscamos Es siempre ampliar Esos espacios Por eso trabajamos Con los niños Y los jóvenes Y los adolescentes Primero para empoderarlos En lo que tiene que ver Con la creación Del séptimo arte Y segundo Para que valoren Las producciones Que tenemos nosotros Que valoremos Lo nuestro Y también Por eso desarrollamos Este tipo De iniciativas Vamos a ver Porque no solamente Es la del cine ¿No? La televisión De hecho Tenemos una película El director Va a venir a Colombia Es de México Se llama Mundo Mágico Y es una película Entre animación Y ficción Dura alrededor De 70 minutos Y es una película Que nació Como serie de televisión Y se convirtió En película Entonces allí Vamos a tener Esa oportunidad De conocer Esta experiencia Vamos a tener Al director De Piraña Piraña Fields Por ejemplo Que son los De Ernesto Frailejón Pérez Ok O de La serie De Palto Vamos a tener El grupo musical Bueno Les estoy adelantando Mucho Espero que Estamos dando Varios detalles Estamos esperando Que no Vamos a dar Algunos detalles Pero bueno Esperamos que Unos días Antes del festival Podamos también Comunicar Y que nos puedan ayudar Porque es muy Muy importante Que lleguemos A todo el mundo Que lleguemos A los medios Que lleguemos A los colegios Que lleguemos A las universidades Nos interesa mucho Las universidades Vamos a hacer Un taller Precisamente En alianza Con Bellas Artes De animación Para que Estos Estos chicos Que se están preparando Conozcan también Otras alternativas Y visualicen Que quieren hacer Si quieren trabajar La animación Si quieren trabajar La ficción Que quieren hacer Bueno Todo va a través Del arte Y del cine Patricia Muchísimas gracias La invitación Ya está hecha Para que ustedes Pues conozcan Toda la información Sobre Calibélula Este festival de cine Que le da un espacio A los más pequeños De nuestra ciudad Y que a través De toda la creatividad Pues hace una gran invitación A los caleños Para que participen Para que sigan Creyendo en el cine Y por supuesto Para que apoyen Todas las obras Locales Y una última intervención Recordemos que Los adultos No vamos a calificar Las obras Que están en competencia Son los niños Los que lo van a elegir Son niños De América Latina Son alrededor De 13 países Niños de 13 países Con la sección De nivelitos analíticos Que es un taller Sobre curaduría Los que van a encargarse De decir Cuáles son las obras Ganadoras Bueno De niños Y para niños Ustedes continúen Con más información A través De 90 minutos